Ay, no, ¿por qué? ¿Dylan, estás bien? Sí, sí, mamá. Te amo. Ay, Dios mío, Jesucristo. Dylan, aguántate bien. ¡A la madre! ¿Por qué hice esto, mami? Ay, yo no sé. Yo voy a hacer este caso a ti. Dios mío. ¿Por qué lo hice? Me voy a morir. ¿Estás listo? Sí. Bye. Ah!! Ahhhh! caia madre diablo, no, ayAh!!! nooo noo, nooo aaaaay ay, ay 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 padre, que lo que yo hago por ti de nuevo ¿Qué piensas, Dylan? ¿Puedes hablar ahora? ¿Por qué es que la gente se desmaya? ¿Por qué es que la gente se desmaya? No sé. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Estamos locos de verdad. Se nos pisaron los pies. Si no me hubiera quitado la chancla, me hubieran volado los zapatos. ¡Qué frío! ¡Bien! 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 ¡Bien!